Hola que tal, como estáis? Espero que estéis muy bien, porque yo estoy genial Bueno, hoy lo que os traigo El otro día os traje Este look El otro día, que es hoy, porque lo estoy grabando el mismo día Y hoy os traigo Pues mis paletas De otoño Así que antes de empezar con el canal Me voy a presentar, mi nombre es Marga Vosotros estáis en los pétalos de Margarita Y espero que Os suscribáis, me deis un dedito Para arriba y por supuesto me dejéis Vuestro comentario Y ahora sí que sí, vamos al vídeo Bueno pues como os acabo de decir Pues os he grabado en el anterior vídeo Este look de otoño Espero que os haya gustado mucho Y en ese vídeo Pues os dije que os iba a mostrar Mis paletas Mis paletas favoritas Para esta época del año otoño Invierno Bueno, en aquel vídeo también Os di un poco la chapa Pues diciendo que iba a haber Cambios en el canal Quizás no se me Entendió bien O quizás Yo me expliqué mal Que es muy probable No estoy yo Atravesando una buena época Y es posible que pues No me haya explicado bien Lo que quiero decir es que Me duele mucho Ganarme el dinero Me duele mucho la espalda Son muchas horas de trabajo Para después estar todo el día Pues creándonos esa ansia Las chicas que vemos en Youtube Pues para estar compra, 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 compra Y no es necesario Entonces Yo he hecho un trabajo de autocrítica conmigo misma Y lo que os dije en el vídeo que habéis visto Voy a controlar mi gasto Y voy a ayudaros a que vosotras lo hagáis Aún sabiendo que los vídeos tutoriales Son los que menos ve la gente A pesar de que vosotras en los comentarios Siempre me dejáis dicho Que os gustan mucho ese tipo de vídeos Pero la realidad Las cifras Hablan Igual es por culpa de Youtube Que no les interesa ese tipo de contenido Porque no ¿Cómo se dice? No Os llevamos al abismo del consumismo Pues puede ser No lo sé El caso es que yo me voy a reinventar Ya tengo en la cabeza Lo que os voy a mostrar a partir de ahora Para que se os haga más ameno los tutoriales Pero como os he dicho en el vídeo anterior También os voy a traer alguna que otra novedad No muchas Haul Cocos Porque bueno Va enlazado las novedades con los hauls Y también os voy a traer Pues lo que os vengo trayendo Productos terminados Favoritos Y demás Bueno Os saco Ya sabéis que yo soy amante de Natasha Denona Y aquí van a salir unas cuantas Os saco como Bueno Para mí es una de las mejores paletas Que tiene Natasha Denona La Prom Palace Esta es una paleta que precisamente sacó ya hace unos cuantos añitos Para otoño Me encanta porque ya veis que es todo tonos cálidos Tenemos aquí dos tonos oscuros Que bueno Marcan la diferencia junto con el resto Porque los podemos usar como delineado Y bueno Es que es muy bonito Porque este tono Fijaros Es un tono Mosca Yo le llamo Preciosísimo Que queda Espectacular En el ojo O sea Son paletas Que aún se pueden conseguir Algunas de ellas Otras no Pero bueno Mala suerte Si no las podéis conseguir Igual en el mercado de segunda mano O lo que sea Yo no hago el vídeo Para generaros ansia Sino para deciros Mira Esta está en el mercado Si os hace falta Pues Pensad en ella Tiene una calidad Esta paleta Asombrosa Tiene tonos tierra Tonos cálidos Tonos bronce O sea Una pigmentación Espectacular Ahí la tenéis Ya tiene sus añitos Como os he dicho Ya os he hecho algún que otro look Con esta paleta Me parece que Pues eso Que es una locura De paleta Tenéis estos tonos En otra paleta No necesitáis Ninguna de Natacha De Nona Pero Si no tenéis Estos tonos Yo os recomiendo Las paletas De Natacha De Nona A pesar de que Sé que hay mucha gente O que no le gustan No le gustan Y a todo el mundo No le puede gustar lo mismo Yo os digo Que esta paleta Es preciosa Tenemos Estos tonos Mostaza Que son una pasada Este Luego tenemos Un tono así como Más fuego Que es Fijaros Fijaros que bonito Es como un dúo cromo Que tira al verde Pero le sale el rosita O sea Fijaros que Cosa más bonita A mí me gusta mucho Esta paleta Así que Esta es una De mis favoritas Ya en algún vídeo Ya os lo he dicho Que si no Es mi favorita Es una de ellas Si no es la que más me gusta De la marca Bueno Luego también Os saco esta Que es la Rose Metal De Anastasia Esta es una paleta Que Anastasia Tiene una calidad También impresionante Es una paleta Con tonos tierra Con tonos rojizos Verdes Invita al otoño Es que Invita al otoño También la saco El año pasado Anastasia Por estas fechas Festivales Otoñales Perdón Y la verdad Decían que era Una edición limitada Fijaros Este borgoña Que bonito es Fijaros Fijaros Que cosa Más bonita Que pigmentación Este tono Es como un tono Piedra Que me encanta Dice Tira un poco Al gris Porque esta paleta Está combinada Con tonos cálidos Y tonos fríos Pero Fijaros El tono piedra Que bonito Para hacerse Una cuenca Luego tenemos Aquí Otro tono Que es un rosa Empolvado Pero Que también Tira Al grisáceo Fijaros Que cosa Más chula Y pues Son tonos Que invitan A Pues a ponérselo En esta época Del año Como os digo Me encanta Esta paleta Mirad Este bronce Mirad Es un bronce Fuego No me digáis A mi Que solo Con lo que Estáis viendo Ahí en pantalla No nos hacemos Un look Otoñal Preciosísimo Pero preciosísimo Me gusta Mucho También Esta paleta Esta calidad O sea Es extraordinaria Es un poco Polvosa Como todas las De Anastasia O casi todas Las de Anastasia Todo lo que os voy a sacar Aquí Bueno Todo no Casi todo Si no rota Los 60 euros En algunos casos Los pasa Pero también hay alguna Que es más low cost Pocas Las cosas como son Pero Que también las hay Pero para que os hagáis una idea Bueno Ahora viene el Black Friday Y creo que es una Buena forma De gastarse Los dineros Si queremos Una paleta De alta gama Otoñal Si no Tenemos Otras En nuestra colección ¿Vale? Cada una que sacas el dinero Donde quiera Pero Vale La más especial Que yo he comprado Este año Es esta Natacha de Nona La saco en verano Como paleta del verano Pero yo en cuanto la vi Dije Esto grita otoño Son los colores De las hojas De las palmeras Cuando ya pierden Ese verde O la yuca Como ella le dice Que así se llama La paleta Y bueno A mi me gritó Otoño Y ya veis Que este verde Bosque Es precioso Que pigmenta Un montón Que ya os he hecho Algún look Con ella Bueno Si queréis Que repita algún look Que haga algún look Con algo que veis aquí Dejádmelo dicho Yo os he hecho este Que es muy sencillito Pero muy bonito Pero si queréis Algo más potente Para el otoño Pues me lo decís Y yo Me pongo manos a la obra Con la paleta Que me digáis Bueno Aquí tenemos Este Que es un naranja Precioso también Fijaros Como pigmenta Y esto Lo mismo Son unos tonos Y una cremosidad Lo que tiene Esta paleta Yo esto es algo Que no tenía En mi colección Y que cuando la vi Dije Esta no se me escapa Fijaros Este marrón tierra Con su tono Pues como ceniza O sea Es que Son unos tonos Y como quedan Como embellece El párpado Incluso los párpados Pues más maduros Fijaros este tono Chicas Fijaros Que maravilla De paleta Que me decís Esta es una De las paletas Más bonitas Que he comprado Este año De verdad Para verano Se supone Pero que como os digo Pues grita Otoño Tiene Una textura Una suavidad Una cremosidad Ahí tenéis Ahí tenéis La paleta Muy bonitas Muy diferente A lo que hasta ahora Os he mostrado La rose metal Y la bronze De Natasha Denona Pero Ideal Bueno Otra paleta Y esta es de Huda Esta la saco también El año pasado Por otoño Esta me gusta muchísimo También Para época otoñal Aquí ya vemos Que tenemos También tonos rojizos Tonos que son Más al melocotón Más al cálido Tenemos pan de oro Que son estas Sombras Super super Brillantes Y super Festivas Yo esto lo he puesto Mucho para navidad Me gusta mucho Fijaros el pan de oro Este pan de oro Ahí Esto queda Preciosísimo Preciosísimo De verdad Fijaros Como reflectan Estas sombras Que bonitas son Si que es verdad Que hay que ir con cuidado Porque se esmigan mucho Pero son preciosas Luego tenemos Esta que es Una de las raras Estas de Natacha Hoy de Natacha De Huda Que saco Que vienen como Con una especie De cremita Un tono Super bonito Anaranjado Tirando al naranja Ahí está Luego tenemos Dos en crema Esta y esta Que bueno Estas no me gustaron mucho La gente decía Que para delineador Otros decían Que si para Bases para ahumados A mi esas dos No me han gustado mucho De hecho Esta vale 70 euros Pero ya sabéis Que en el canal Os saqué Una copia exacta De W7 Vale Que se llama Influencer Y yo os recomiendo Mucho Si no os queréis Gastar los 70 Y tantos euros Que vale esta paleta Que compréis La Influencer Porque de verdad Que es que es Una copia exacta Pero yo os saco La de alta gama ¿Por qué os saco La de alta gama? Porque ya os acabo De decir Que la Influencer Está aquí Aquí Pues es exactamente igual Así que Me da igual Que compréis Una O la otra Si tenéis dinero Y capricho Compraros la auténtica Y si no Con la Influencer Vais de vicio Y nada Y deciros Pues eso Que tiene estos tonos Naranjitas Muy bonitos Que podemos contrastar Perfectamente Con este marrón Que es una pasada Es un marrón chocolate Precioso Para hacerse un ahumado Para oscurecer Lo que es la uve externa Me gusta muchísimo Muchísimo Los naranjas Ya dije Cuando hice la reseña Es que Hay tantos iguales Que yo Habría suprimido Algunos No es necesario Tanto Color Naranja Porque Aunque ahí se ve Diferencia de tono Una vez Haces el swatch No hay tanta diferencia Fijaros Uno más intenso Que el otro Pero siguen siendo Naranjas Así que Esta también Es una paleta Muy bonita Que recomiendo mucho Pero Que habiendo salido W7 No os gastéis Los 70 Bueno Os voy a sacar Una Que está descatalogada Que para mí Es una de las mejores paletas De Natasha Denona Se trata de la Safari Esta solo tiene tonos mates Pero estos tonos Son todos Otoñales O sea Hay unos tonos Más claritos Más hueso Pues para Darle punto de luz A lo que es El contorno del ojo La ceja Bueno Pues para hacer transiciones Y luego En este otro extremo Pues tenemos este naranja Que Es precioso Tenemos este verde Que es un verde militar Precioso Yo me he hecho Un look Con estos dos Tonos Que ha quedado Impresionante De bonitos O sea Impresionante Luego tenemos Este tono Marrón Que es perfecto Para hacer También Ahumados Este otro marrón Que es más Cálido Veréis Ahí están Fijaros Que pigmentación Que tonos Y que cosa Más bonita Yo De esta paleta No me desharé Nunca Nunca Porque Es Perfecta Tenemos aquí Los tonos Borgoñas Bueno Este es más Grisáceo Que borgoña Pero ahí lo tenéis Y este es más Borgoñita Mirad Ahí parece que Ha parchado El borgoña Pero es que Tengo todos Los dedos Manchados Y entonces Claro La paleta Pues milagros Tampoco hace Cuando tiene Los dedos Húmedos Y luego Tenemos Unos tonos Piedra Unos tonos Más fríos Como puede ser Este Que es un gris Tiene una suavidad Ahí está el gris Mirad que bonito Mirad este verde La paleta Es de 10 Es una de las paletas Más caras Que yo compré Bueno Esta me la regaló Mi marido Pero bueno Es de las más caras Que tengo en la colección Porque son Ciento y pico De euros Cuando Cuando la compró Mi marido Eran 130 Me parece que Que me quiere sonar Yo no sé Como Natacha De Rona Ha descatalogado Esta paleta Lo entiendo Y no sé Por qué Natacha No hace Algo Así de bonito Ahora en una midi Por ejemplo Porque esta es Formato más grande Había Un formato De 28 sombras Había otro formato Que esta es de ¿Cuántas eran? De 15 Pero tenía A ver 2, 4 2, 4 5 Por 3, 15 Pero Cada godet Tiene 2 gramos y medio Y luego sacó Las midis Que tienen Cada godet Son la misma cantidad De sombras 15 Pero tienen Cada godet 1 gramo Vale Esta es la última paleta Que ha sacado Anastasia Para este Otoño Con esta Ha habido polémica Tenéis dos vídeos En el canal Bueno Es bonita Grita otoño Es muy oscura Pero como os dije En el vídeo Cuando os presenté La paleta No es una paleta Para todo el mundo Porque no tiene Tonos de transición Son tonos muy oscuros Y si no sabes Trabajártelos Te va a salir un parche Entonces Pues bueno Hay que saber Trabajarla Ahora Bonita Como os he dicho En el vídeo Es a rabiar Es muy reciente Los vídeos Que os he subido Tenemos este verde Musgo Que es una pasada Para ahora Para el otoño Yo a esta paleta De verdad La habría quitado Este Y le habría puesto Un naranja O sea Tal cual Un naranja Me da igual Que con brillo Que sin brillo Pero un naranja Ya tenemos el lila Pues un naranja Teniendo además Borgoñas Como tenemos en este caso Fijaros que Bonitos Así que es verdad Que alguna sombra Es más sequita Pero bueno La fórmula de Anastasia Pues últimamente Hay algunas Sombras mate Que dicen secas Pero que se trabajan Muy bien En lo que es El párpado Me gusta Muchísimo La paleta Muchísimo La verdad Sí que es verdad Que yo me decepcioné Un poco Pero no por mí Sino porque Esperaba que fuera Que tuviese algún tono De transición Para la gente Que pues eso Se le vea complicado ¿No? Que difuminar Y demás Daros cuenta Que como os digo En el vídeo Estas Hay que trabajarlas Pero luego Ya veis Que los mates Pigmentan muy bien Que es muy bonita Yo la voy a usar Muchísimo Esta otra paleta Es una paleta Low cost Es una paleta De corazona Tengo que ser muy sincera No la he probado Más que para hacer Cuatro swatches Pero dije La voy a sacar Para paleta de otoño Porque Tiene unos tonos Muy otoñales Y unos tonos Muy bonitos Esta paleta La tenéis en Maquillalia A mí me costó No llegó a 5 euros Porque la pillé En oferta A un 80% Así que Por eso la compré No os he hecho Un look con ella Pero os lo voy a hacer Ahora lo que voy a hacer Es swatchar Algún tono Para que veáis Este es como Bueno Ahí en cámara Se ve como Rojo Sí como rojo Pero yo no lo veo Tan rojo ¿Vale? Es más Pigmenta muy bien Es más bien Tirando al granate Pero con un punto Muy cálido Este sí que es Más borgoñita ¿Vale? Fijaros Qué bonito es O sea Flipante Y qué cremosidad Es un metálico Muy Muy bonito Una es mate La otra es metálica Pero Precioso Es como Textura crema Muy guapa Luego tenemos aquí Un naranja Que es precioso También Que Ahí está Es bastante Intenso O sea Esta paleta Es muy bonita Muy Muy bonita Tenemos aquí Un ocre Que tira Al naranja Fijaros Qué chula Es No me digáis A mí Y tenemos aquí Un tono hueso Súper suave Que también Tira Más Al naranjita Esto tiene Un tono Más suave Al naranja Vamos Que es perfecto Para la transición Tenemos aquí Un Como bronzer Que es Metálico Ahí está Este naranja Que también Lo mismo Es metálico Tiene Una pigmentación Tiene Una cremosidad Esta paleta No me la esperaba Yo Así O sea Esta paleta Sí que Podría ser Muy recomendada Por mí Para las personas Que no quieran Gastarse El dinero Porque Tiene calidad Fijaros Cómo pigmenta Es que es corazón Y corazón Hace muy buenas paletas Las cosas como son Y luego tenemos Este tono café Súper pigmentado Súper bonito Con un puntito frío Ahí está Y por último Otro metálico Y tono verde Guau Qué bonito A ver Si os hago Un swatch En condiciones De este verde Que me parece Súper bonito Voy a sacar Un poco la mano Para que no Bueno Lo voy a hacer aquí Fijaros Qué verde Más bonito Precioso De verdad Qué precioso Os haré Un look Con ella Puedo deciros Que los swatches Pigmenta Súper bien Y que los tonos A mí me dicen Otoño Bueno Otra paleta Que me grita Otoño Es esta de NABLA Esta Me gusta muchísimo Fijaros Todavía la tengo Con caja Y todo Es de las pocas Paletas Que conservo La caja Esta La sacó NABLA Ya hace Un año y medio Hubo polémica Hubo quien No le gustó Para nada La paleta La criticó Muchísimo A mí me encanta Me flipa Creo que es una paleta Muy fácil de usar Porque podemos usarla Por líneas Podemos usarla Por cuadrilátero Podemos mezclarla Bueno Pues como todas las paletas Pero es como Muy fácil Muy visual Que dices tú Ay no sé qué hacer Me coges la paleta Y dices ya está Utilizo estos cuatro tonos Y me hago un look Y perfectamente Y luego pues es muy otoñal Porque como veis Aquí tenemos Este marrón Chocolate Que te haces Una base Ahumada Perfecta Luego tenemos Este otro tono Que fijaros Fijaros Es como un topper Pero es Precioso Tengo la mano Un poco húmeda De haber limpiado Los swatches Y no sé si vais Vais a poder ver La calidad que tiene Y el tono Que tienen Estas Estas sombras Mirad Mirad Que tonos Más bonitos Para hacerse Un ahumado Luego tenemos Estas Que son rojizas Que son Muy Muy bonitas Mirad Las borgoñas Fíjate Fíjate Unos verdes Que también Son muy Otoñales Ahí está Tenemos aquí Este Os decía Que es azulito Que había cogido Con el dedo Sucio Porque claro Ya tanto Swatch Y sin limpiarte Pues al final Mezclas los tonos Fijaros Que bonito Para dar luz En el lacrimal O sea Luego tenemos Estos Que son más Mostazitas ¿Veis? Este que es Como más cafecito O sea Otoño Otoño Pero Para mí La reina De la corona Es este Duocromo Tan Tan Espectacular Que tiene esta Vale Fijaros A ver Donde os hago El swatch Aquí Fijaros Que Bonito Es ese tono Es un rosita Que le sale El verde Según Intida la luz Vemos un tono Vemos otro O sea Me encanta Me encanta La paleta La he usado Muchísimo Pero muchísimo Y yo Pues bueno La recomiendo Mucho La tenéis En maquillalia Me gusta muchísimo A mí Los productos Renabla Tengo por aquí Esta paleta Que también Está descatalogada Y tampoco Entiendo por qué Esta paleta Es carísima Le costó también A mi marido Ciento y muchos euros Fue de las pocas O sea Ya las estaban retirando Y mi marido Pues tuvo la suerte De cogerla Porque al mes Menos del mes De haberla cogido Mi marido La paleta Desapareció Y no hay manera De conseguirla Por lo menos En España Y tenemos Esta maravilla De aquí Que esta maravilla De aquí Fijaros Tenemos naranjas Tenemos verdes Militares Tenemos algún rojito Bueno Borgoña Naranjas He dicho ya ¿No? Doraditos Verdes Con esto Haces lo que quieras En plan otoñal ¿Qué le pasa a la paleta? ¿Y por qué la uso Un poco? ¿No? A pesar de que la uso La uso poco ¿Qué le pasa? Pues que la paleta Parece que la han echado Así Pum Y Resuelve tú La paleta Como tú quieras Ahí están los tonos Y parece que no tienen Sintonía ninguno Un tono con el otro Y así es No tienen sintonía Uno con el otro Tienes que buscar tú La combinación Y hacerte el look O sea Es una paleta Difícil O no difícil Sino para alguien Que no tenga creatividad Pues le va a resultar Difícil Para alguien que Que yo que sé Que no tenga tiempo De pararse a ver Que tono uso Con cual me va mejor Pues también Y bueno Pues es una paleta Que es De la pereza usarla Pero luego tiene una calidad De espanto Tenemos aquí Los mates cremosos Que son Bueno es que a mi A mi la calidad De la tacha Me tiene asombradísima Siempre os lo digo Yo la recomiendo mucho Ahí tenéis Fijad Uy Esperad que me quito Los swatches del anterior Igual mejor Mirad Mirad que bonito Luego tenemos Este otro naranja Son todas como Mate cremosa Son una textura Súper suave Súper Pimentada Ahí tenéis Fijaros este azul De esta También hay clones Vale Concretamente Sigla Tiene su clone La gente dice Que es exacta Vertigual Yo he tenido La de Siglan Y no 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 Por mucho que me digan No Así como la de W7 Si es un clone Una copia exacta De la de De la de Huda De la Empower La que dicen La que dicen que es La de Siglan Un clone A esta Es mentira Para mi gusto No Luego tenemos Este verde Que fijaros Que bonito Ahí está Ahí está Un verde Que dice A un dorado viejo Que dice A una oliva Me encanta Me encanta Fijaros en este verde Que es como un musgo Bueno Algo más Intenso Que el musgo No Porque Está bien pigmentado No es un verde musgo Es un verde botella Es un verde botella Yo y mis colores Este es igual Un verde más musgo Pero luego Cuando lo tocas Es más verde Como lima ¿Veis? Como que le sale Un puntito amarillo ¿Veis? Son tonos Preciosos Y os estoy haciendo Los mates Pero vamos a ir A este verde Fijaros No me digáis Es una paleta Preciosísima Que me encanta Pero lo que os digo Hay que combinar Los tonos Porque lo malo Que tiene esta paleta Es que tú la abres Y dices tú Wow ¿Qué me hago? Parece que están tirados así Pum Y ala Apañatelas Y es lo malo Que tiene la paleta Que o bien Sacas una por una Y empiezas tú A ordenarlas Como a ti te gusta O si la dejas así Que así es Como venía Originalmente Pues te tienes que estar Parando Pensando Qué color combina Con cuál Qué me hago Y demás No es una paleta Rápida ¿No? Si la dejamos así Yo siempre digo Voy a ver si saco un momento Las saco todas Y las coloco a mi gusto Nunca lo termino de hacer Pero lo voy a hacer De verdad que lo hago Porque no tiro tanto de ella Por vaga Porque abrir la paleta Y ver así Y digo Uy Ahora qué Ahora piensa ¿Qué me hago? Y es por eso Que no tiro tanto de ella Pero es un paletón Siento mucho Que no la podáis conseguir Podéis conseguir La de Siglan Creo En Sein Pero ya os he dicho Que no es lo mismo Ahora Si os gustan los tonos Y por lo que cuesta Que no sé si vale 13-14 euros Pero ya os digo Que por esos precios Tenéis paletas Low cost Con mucha mejor calidad Que por ejemplo Esa de Siglan My Dream Palette Esta también salió Por el otoño El año pasado Y pues eso Esta sí Es otoñal Otoñal Esta Pues tenemos El negro Este super mega intenso Tenemos este Tono Que es un Tono marrón Con un punto Rojizo Con algo de burdeo Fijaros que tono Más bonito Tenemos este Otro tono Que es como Más topo Ahí está Fijaros que chulo Tenemos Este rojo Bueno burdeos No rojo Burdeos Y este otro Que Teniendo uno Para que queremos El otro Si prácticamente Ya veis Que los tonos Son similares Entonces pues bueno Esto es algo Que también le critiqué A Natacha Que no entendía Para qué Dos tonos iguales Cuando Podía haber puesto Un verde Militar Por ejemplo Ahí Que le habría pegado Mejor a la paleta Luego tenemos Este que es Tricromo Creo Que es un espectáculo Porque tira el verde Según Incidadalube Lo vemos verde Lo vemos El rojo Bueno rojo Fusia Pues Ya veis que Duocroma No es tricromo Es duocromo Duocroma Súper bien Ya veis Pero es el color Que menos Me he usado yo De esta paleta La verdad Y luego tenemos Este naranja Que me encanta Que me encanta Ahí está También es una paleta Que bueno Recomiendo muchísimo Creo que A raíz de esta paleta He empezado todavía A mejorar mucho más Las paletas De Natacha Con respecto a las Midis Hablo Porque ya os digo Que estos formatos Tienen una calidad Muy superior A las Midis Del principio Ahora ya Tiene Unas Midis Que ha cambiado Formulaciones Que ha cambiado Bueno Está siempre Metiendo Sombras nuevas Que si es Parking Foy Que si no sé qué Total Que está Ella está Como evolucionando También Y está Mejorando Sus fórmulas Y nos quedan Dos Dos paletas Que fijaros Que manos Madre mía Y esta es una De las últimas paletas Que compré Esta es la De Revolution Pro Esta es una Preciosísima Yo no la conocía Yo no conocía Esta línea Bien sabéis Que vengo De alta gama Entonces Estoy aprendiendo Con low cost Estoy aprendiendo Y pues me fui Al Prima Pris Y me encontré Con esta preciosidad Que también Grita Otoño Me costó 5,50 Son paletas Que cuestan 11 y 12 euros 14 Depende de donde se compre Pero en Prima Pris La podéis conseguir Por 5,50 Y tiene una calidad De asustar Fijaros Que tono Más bonito Pero bonito O sea Es un poquito seco Me recuerda A una sombra De una De las paletas De Anastasia Pero pigmenta Super bien Tenemos este otro tono Que es así como Más para iluminar Ahí está ¿Veis? Este tono Preciosísimo Que también Me recuerda Al típico Pan de oro Que le llaman Se esmiga un poco Hay que aplastarlo Para que no espolvore Pero fijaros Que tono Más bonito ¿Qué me decís De este verde? Verde Aguamarina Espectacular O sea Me grita el otoño Pimenta Super bien Ya os hice Un maquillaje Con esta paleta Me gusta De verdad Muchísimo Los mates También Pimentan Super bien Ahí está Un marrón Pues tipo Café con leche Y os voy a swatchear Una más Que es esta borgoña Que es Alucinante Grita Grita Otoño Grita Castaña Pilonga Mandarinas A mi me gustan A mi me gustan Mucho De verdad Estos tonos Tan otoñales Para esta época Y por último Y no menos importante Tenemos aquí La paleta De Alma Me gusta Me gusta Muchísimo Esta paleta Esta paleta Tiene toda esta franja Que bueno También es otoñal Porque tenemos aquí Los naranjas Tenemos Un rojo Que Que yo no lo veo Tan rojo Sino lo veo Más borgoñita Tenemos aquí Este otro Los marro Tenemos este Aquí Este Este que es como Un moradito Pero Es que me gustan Muchísimo Estos tonos Otra vez me pasa Lo mismo que antes Que no he quitado Los anteriores Fijaros como Pimenta Fijaros que tonos Más bonitos No me digáis a mi Que no es otoñal Eso Y luego tenemos Los verdes ¿Eh? A cual más bonito Y luego tenemos Los verdes A cual Más bonito Perdonad Porque Ya tengo Los dedos Como muy manchados Y puede transferir Restos de alguna sombra Con la que estoy cogiendo Pero bueno Vosotras conocéis Las paletas de Alma Eh Que os digo Que os digo Que no sepáis La calidad que tiene Esta paleta Ya sabéis Que yo os hice Un frente a frente Con el de Ratolina Y os dije Que las dos eran Maravillosas Pero que la de Alma A mi me gustaba Muchísimo Porque era Como más versátil Como No sé Me gusta más La verdad que me gusta más La de Ratolina Tiene tonos preciosos También Y calidad Muy buena Pero me gusta más La de Alma Pero por tonos ¿Eh? No por calidad Porque yo digo Que calidad Es la misma Y estas son Pues las paletas Que yo he seleccionado De mi colección Que me invitan Que me gritan Otoño Seguramente Si me pongo A mirar Seguramente Haya más paletas Que me griten Otoño Dentro de mi colección Pero para que no se haga El vídeo eterno Que yo creo Que encima Este va a ser De los largos Pues he seleccionado Estas Y las he seleccionado Porque me gustan Los tonos Porque me gusta La calidad Porque creo que son De las mejores paletas Otoñales Que tengo en la colección Porque como os digo Es posible Que si miro por ahí Alguna más sale Pero no No es para meterlas En este vídeo Y nada Contadme vosotras En vuestros comentarios Cual os ha gustado más Si compartís Los mismos gustos Conmigo Si compartís Algunas de estas paletas Conmigo Decidme Cual usáis Y nada Que espero Que os haya servido De mucho este vídeo Y que nos vemos En el siguiente Chao